Por eso vuelvo a decir que en anterior oportunidad en varias intervenciones, diputados, diputadas, salieron en prensa, queremos tratar proyectos, créditos, que no queremos perjudicar al país, lo expresaron y convocamos en anterior semana, no lo aprobaron. Hoy también convocamos, no lo aprobaron, entonces estamos discursiando en dos sentidos, que no queremos y queremos mostrar al país que queremos. Pero sin embargo, entendemos también, importante la reunión, importante escuchar también, pero sin embargo, nosotros vamos a ir insistiendo a que podemos tratar, porque proyectos muy importantes para Santa Cruz, para Yapacaní, para Chuquisaca, el corredor urbano, que está presupuestado con un monto de 43 millones de dólares. Faja Norte o Integrado Norte, casi similar a Faja Norte que hemos aprobado, presupuestado. Entonces, otros proyectos, por ejemplo, que tenemos de mayor relevancia para el país, y importantes estos proyectos, especialmente para la población. Es muy perjudicial el tema del MERCOSUR, también detrasa a que Bolivia pueda unirse a este proyecto que se tiene. Por supuesto que sí, Bolivia es importante que se incorpore a MERCOSUR, ¿no? Entonces, este punto teníamos hoy día para poder tratar y discutir este tema, pero sin embargo, nos obstaculiza también el 73-75. No sé si lo hacen con buena fe. No sé si lo hacen con la aprobación de los proyectos. Los que no quieren expresar son los diputados, que no quieren. Respetamos cualquier criterio. Nosotros siempre hemos sido muy humanos, porque no hemos nosotros criticado en ningún momento a nadie, sino nosotros cada intervención respetamos de cualquier diputado o diputada. Eso nos reflexiona a coordinar, mejorar las relaciones con distintas bancadas, ¿no? No, entendemos, pero sin embargo, siempre es bueno relacionar con todos, ¿no? Creo que es la molesta 73-75, en algún momento también tiene que discutirse, ¿no? Nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie, ni lo debemos a nadie. Entonces, importantes temas. Pero sin embargo, volvemos a decirle que por el tema del 73-75 hemos suspendido. No queremos también perjudicar a la población. En algún momento yo creo que los proyectos tienen que aprobarse, que es de carácter muy importante a nivel nacional, ¿no? Presidente, ¿qué tendría que pasar para que se pueda tratar estos dos proyectos de la 73-75 para aclarar a la población? Las bancadas. Tres fuerzas políticas. Y si corresponde tratar en diputados, vamos a tratar. Y si corresponde a asamblea, que se trate, ¿no? Entonces, creo que no nos vamos a escapar de eso nadie, ¿no? Entonces, es importante estos temas aclarar por la población.